Gracias, presidenta. Prometo ser extraordinariamente breve para que la presidenta no me corte. Únicamente diré que estamos a favor de la iniciativa original, estamos a favor también de la enmienda transaccional y, por lo tanto, votaremos a favor de ella. No hay demasiadas dudas, ¿no? Me parece una enmienda perfectamente razonable. Por lo tanto, lo razonable será que todos conjuntamente votemos a favor de esta iniciativa. No obstante, escucharemos atentamente qué es lo que dicen el resto de portavoces. Por lo tanto, independientemente de que sean muchos o pocos, no tengo datos, los homenajes que se vengan realizando, el objetivo debe ser que efectivamente no se realice ninguno, ni uno solo de ellos. Estos homenajes, en fin, como aquí ya se ha dicho, son un insulto, pero son un insulto no solo a las víctimas del terrorismo, como habitualmente suele decirse, sino que son un insulto al conjunto de la sociedad, al conjunto de los ciudadanos, a cada uno de los ciudadanos. Y, por lo tanto, es la sociedad aquí representada la que tiene que decir que la chancha debe evitar que se produzca ni un solo acto de homenaje más. Por lo tanto, las razones son evidentes, razones de justicia, razones de memoria, razones de dignidad de las víctimas y del conjunto de la sociedad. Son las razones que hacen que nos posicionemos a favor, evidentemente, de que se eviten todos estos homenajes. Es posible, y esto es cierto, que en el futuro, en el futuro más o menos inmediato, este tipo de homenajes se vayan multiplicando en el futuro. Y nosotros lo que decimos es que siempre que estos homenajes supongan exaltación de delitos cometidos debe ser impedidos. Y, por lo tanto, esta es nuestra postura, como digo, una transaccional razonable que, salvo sorpresa, debería contar con el respaldo unanime de esta Cámara. Gracias.